Música Música Assalamualaikum naalah y'allá arkoon o maskaram Welcome back to my channel Yawrrizu Apey inni i'e enni i'e enni i'e sandha vashiridhoz Apey inni i'e enni i'e enni i'e sandha vashiridhoz ata Enni i'e carnan n'o varna ali Tandarang ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!